acá de Ghost voy a hacer un tramo de una canción nada más un pedazo muy chico que es sobre el hecho de sentirse mal y pensar cuando alguien se siente mal y piensa que es la única persona en el mundo lo que le pasa eso sí cuando tiene el mambo de que justo a mí me tocó y qué sé yo y cree que está en la peor tragedia de la vida y no porque te das cuenta que hay gente que ha sufrido mucho más si se aprende de esa forma a relativizar la tragedia de uno es muy importante tener eso en cuenta siempre es fundamental para la vida bueno y entonces dice piensa que sos el único thing you are the unique that feels so sick hey think you are the unique looks like utopic como que parece utópico que seas el único que vaya a sufrir eso bueno hay que tenerlo en cuenta para uno sentirse bien de esta manera la segunda parte la segunda parte la parte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!